... Primera conferencia ministerial sobre economía digital que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, celebra en Europa y Canarias, ha sido el lugar elegido. En estos momentos el rey Felipe VI se dirige a los asistentes en una cena de gala en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches, horas antes, la vicepresidenta del gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, mantenían un encuentro en la víspera a esta conferencia ministerial que se va a celebrar en el sur de Gran Canaria y donde Canarias, Jonathan Denny, va a tener un papel protagonista. Sí, no solo como sede que acoge esta importante cumbre, sino porque también se van a empezar a desarrollar cuatro proyectos de transformación digital en los que Canarias va a tener un papel muy importante y que serán, dice, un impulso definitivo para diversificar la economía de las islas. Más de 40 delegaciones de países de todo el mundo y empresas de primer nivel participan ya en esta cumbre de la OCDE. Que por primera vez en Europa se produzca la cumbre ministerial en el ámbito digital en Europa se produzca por primera vez en España y dentro de España, en Canarias, creo que es verdaderamente un hito histórico. Era una de las grandes apuestas del gobierno de Canarias y hoy se ha hecho realidad. El Parlamento ha aprobado este martes la ley de cambio climático y no ha sido la única. Justo después, la ley de renta de ciudadanía también salía adelante, esta sí, con el apoyo unánime de todos los grupos. También hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de familias. Entre las novedades, nuevos permisos para la conciliación familiar y una mayor cobertura económica a las madres. Enseguida repasamos los detalles. Caritas ha pasado de atender a 25.000 personas en 2019 a más de 45.000 actualmente en Canarias. Con este aumento de la demanda más la subida de los precios, atraviesan una situación muy difícil. La organización pide ayuda para poder dar de comer a sus usuarios. Nuevo escenario político en el Cabildo de Fuerteventura. Este mediodía, el presidente Sergio Lloret de Asambleas Municipales de Fuerteventura anunciaba el cese de los siete consejeros de coalición canaria, rompiendo así el pacto alcanzado en marzo de 2021. Queda por saber si el Partido Popular se mantiene en un gobierno en minoría. Se cumple un año del fin de la erupción del volcán de Cumbrevieja en La Palma. Un fenómeno natural que todavía hoy, Mónica Gómez, condiciona la vida de muchos palmeros. Sí, el volcán carasó más de 1.200 hectáreas del Valle de Vida. Necesaba su actividad el 13 de diciembre de 2021, pasada las 10 de la noche, 85 días y 8 horas después de su inicio. Ese día, el tremor descendía y comenzaban los signos de agotamiento que permitían darlo oficialmente por terminado, 12 días después. Desde hoy, Gran Canaria acoge la Conferencia Ministerial sobre Economía Digital de la OCDE, una cumbre que se celebra por primera vez en Europa y que busca la transformación digital que sirva para mejorar la vida de las personas. En estos momentos, el rey Felipe VI da la bienvenida a todos los asistentes, Jonathan Denis, en el Teatro Pérez Galdos de la Capital. Sí, en el interior de este teatro se va a llevar a cabo en unos minutos la cena de gala con Felipe VI como anfitrión y con las 40 delegaciones de los países de todo el mundo y empresas de primer nivel que durante todos estos días van a participar en esta conferencia ministerial de la OCDE sobre Economía Digital. Antes de esta cena, la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha reunido con el presidente de Canarias, con Ángel Víctor Torres. Ambos han resaltado la importancia de que esta cumbre se celebre aquí. Demuestra, dicen, que España está liderando la transformación digital humanista centrada en la gente y están convencidos de que va a suponer una importantísima oportunidad para que Canarias termine de dar ese impulso para diversificar su economía. Precisamente para eso, la ministra de Economía ha anunciado la apuesta en marcha de cuatro proyectos de transformación digital en los que ha dicho Canarias va a tener un papel muy destacado. El proyecto Spain Living Lab para crear un ecosistema de innovación para el sector turístico basado en la inteligencia artificial. En segundo lugar, Canarias va a participar también en un proyecto llamado Nodo 3 para desarrollar las capacidades de pymes autónomos en los ámbitos de la ciberseguridad, la industria conectada, la movilidad, la alimentación, la energía verde y la salud. Es un proyecto en el que participan nueve comunidades autónomas. Y en tercer lugar, va a participar también en un tercer proyecto para la creación de una red nacional de tecnología blockchain. Canarias va también a recibir uno de los proyectos emblemáticos para el desarrollo de infraestructuras audiovisuales. En concreto, se trata de 3,8 millones de euros, que es más de un 10% de la convocatoria total que hemos hecho para la creación de un estudio virtual de realidad aumentada para producción audiovisual. La informatización desde el año pasado a diciembre del 22 ha crecido en empleo un 44% y el sector audiovisual un 22%. La hostelería ligada al turismo un 5,6%. Es decir, que se ve claramente que Canarias camina hacia esa diversificación para lo que es importantísimo también la apuesta de los fondos públicos y de la implicación y sensibilidad del gobierno de España con la digitalización. Aunque esta conferencia ministerial de la OCDE arrancará oficialmente mañana en Expo Meloneras en el sur de Gran Canaria, hoy allí ya se han empezado a desarrollar diferentes mesas de trabajo paralelas y entre los asuntos que han tratado las posibilidades de la inteligencia artificial para mejorar la vida de la gente o cómo reducir la brecha digital en América Latina. Arranca la conferencia ministerial de la OCDE entre los retos que se abordarán la economía digital, un trabajo que se abordará para solucionar los problemas reales como la inclusión digital en Latinoamérica, un continente con importantes desigualdades tanto de conectividad como de precios. Que nadie se quede atrás. Es necesario que un niño en la Guajira colombiana o en el Pacífico colombiano o en el Pacífico ecuatoriano pueda tener los mismos niveles de acceso a conocimiento que tiene un niño en Gran Canarias. Eso es muy importante, eso es lo que queremos aprender. El objetivo es generar y atraer inversión pública y privada. Por ejemplo, en México han hecho un esfuerzo para que las propias comunidades indígenas creen sus redes, pero se enfrentan a un doble reto. Les alcanza, tienen la cobertura, saben utilizar las redes sociales, pero no confían por un tema de cultura, por un tema de desconfiar de los bancos en línea, de no ver a una persona y todo esto lo tenemos que cambiar para que todo el mundo pueda entrar a la sociedad de la información. Una conferencia que se inaugurará este miércoles oficialmente con la presencia de la ministra Nadia Calviño y el secretario general de la OCDE. Pues la ministra Calviño ha concedido una entrevista a esta casa. Mañana la podrán escuchar íntegramente en el programa Buenos Días Canarias. Estos son algunos de los titulares que nos ha dejado. Este es un tema en el que para nosotros ha sido prioritario recuperar la confianza en las instituciones y no debemos dar ni un paso atrás y al mismo tiempo que no queremos volver a la realidad de 2017 y una Cataluña en conflicto. Creo que tenemos que subir el salario mínimo para el año próximo. Ahora vamos a ver cuando se presente el informe dentro de ese rango cuál es la cifra más adecuada que nos permita seguir en esta senda de crecimiento económico. Yo espero que se logre ese acuerdo para culminar la reforma de las pensiones. Ya hemos avanzado mucho y es importante que tengamos un marco estable que nos dé además confianza para el futuro. Yo creo que tienen que subir los salarios, tienen que mejorar los salarios porque tenemos que seguir protegiendo las rentas de las familias y no puede ser solo el sector público el que esté dando ayudas o bajando impuestos o tomando medidas. Cuando estamos hablando de contribuciones extraordinarias o gravámenes, yo creo que el sector bancario y el sector energético tienen perfiles y características muy específicas que explican por qué hemos adoptado ese gravámenes sobre los beneficios extraordinarios en este contexto de alza de precios y sobre todo de alza de precios de la energía y rápida subida de los tipos de interés. El Congreso debatirá este jueves la reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición y reforma el de malversación. Es la tercera vez que la Junta de Portavoces aprueba un pleno específico para debatir esta ley. Aprobado el texto definitivo que rebaja las penas por malversación y deroga la sedición. A favor PSOE, Unidas Podemos, Esquerra y PNV en contra, la CUP, Junts, Ciudadanos, Vox y PP. Los españoles no estamos dispuestos a entregar la igualdad ante la ley de todos los españoles ni el imperio de la ley sobre todos los españoles, también sobre los políticos, para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno de España. Tenemos que tomar todas las medidas democráticas a nuestro alcance para intentar frenar el golpe de Sánchez. Pero se abre un nuevo frente Esquerra, insiste en el referéndum de autodeterminación, aunque el gobierno lo descarta. Nosotros lo haríamos mañana o esta tarde, pero como usted ha dicho, pues es una solución multilateral, por mucho que se diga, que conlleva de un montón de actores políticos. Así que yo no le puedo dar una fecha. Este grupo, este partido y este gobierno no va a aceptar ningún referéndum de independencia en Cataluña. Ninguno. Radicalmente. Cuando alguien pida un referéndum de independencia, nosotros ponemos encima de la mesa un estatuto. El jueves el pleno tendrá que votar estas reformas que podrían entrar en vigor antes de que finalice el año. El gobierno ha aprovechado la reforma del Código Penal para intentar aclarar la ley del solo sí es sí. El texto insertado a través de una enmienda especifica que el objetivo es que se haga una aplicación correcta de las modificaciones en esa norma. No obstante, fuentes jurídicas tienen dudas de que vaya a tener un efecto a la hora de frenar la rebaja de las penas a los ya condenados por delitos sexuales. Bueno, pues también hoy se ha aprobado el anteproyecto de ley de familias en el Consejo de Ministros. Una norma que llega un año después, tras varios intentos para que saliera adelante debido a esas dificultades en las negociaciones entre los socios de gobierno, que han recortado algunas de las medidas que tenían mayor gasto social. Ahora, esta ley reconoce hasta 16 tipos de familia. Vamos, Vicky Luis, buenas noches, a conocer los detalles. Así es, esta ley lo que pretende mayormente es conciliar mejor la vida familiar y laboral, es decir, blindar las condiciones familiares, la conciliación familiar, que a veces nos cuesta tanto. Uno de los principales escollos por los que se había debatido tanto esta ley entre los socios de gobierno tenía que ver con los permisos de maternidad y paternidad. De los actuales 16 semanas se pretendían hasta 6 meses y que la ministra Yone Belarra proponía incrementar hasta 2 semanas adicionales. Pues ahí nos ha llegado un acuerdo y sí en los siguientes permisos que vemos en el siguiente gráfico. Serán permisos retribuidos 5 días al año para cuidados de familiares hasta en segundo grado, 4 días al año por motivos familiares urgentes. Es decir, si de repente pasamos una mala noche con nuestros hijos o tenemos que acompañar a un familiar, al médico, se podrán disfrutar de estos 4 días y no tienen que ser consecutivos, también se podrán disfrutar por horas. Y el que no es retribuido y es nuevo es este, el de las 8 semanas. Se podrán también disfrutar continuadas o seguidas, continuas o cuando las necesitamos y será para aquellos hijos, para el cuidado de aquellos hijos que no superen los 8 años. Vamos ahora con las medidas económicas, con aquello que hemos llamado cheques a madres trabajadoras. Pues bien, ahora en este gráfico lo vamos a ver enseguida, es el cheque de crianza. Quitamos de la palabra madres trabajadoras con hijos porque ahora se amplía esos 100 euros a aquellas madres que también estén recibiendo alguna ayuda, estén cobrando el paro y sigan teniendo el cuidado a hijos de entre 0 a 3 años. Y ahora vamos a ver qué pasa con lo que desea la ministra Ione Belarra tras la firma de este acuerdo, lo contenta que había estado en que después de un año se llegara finalmente a un acuerdo. Yo creo que por eso esta norma era fundamental, para empezar a dar respuesta a esos problemas de conciliación que tienen muchas familias en España. Solemos decir que les hemos pedido a los padres y a las madres que sean superhéroes y superheroínas. Vamos a intentar pedirles a partir de ahora que sean solo padres y madres, que ya es bastante. ¿Y qué pasa con las familias monoparentales? Pues las consideradas familias numerosas sí se reflejan en los siguientes casos, serán consideradas las monoparentales. Familias numerosas sí tienen dos hijos, ahora vemos en el siguiente gráfico si alguno tiene discapacidad, es decir, el padre o la madre o alguno de los menores y si tiene dos hijos y ha sido víctima de violencia de género. También si tiene la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentación. Pero fíjense también en este dato que les vamos a dar en nuestro país. El 24% de las familias son monoparentales y el 81% tiene como cabeza de familia a una mujer. Ellas mismas reivindican que precisamente en este modelo de familias, que son ellas, se cambie hasta el nombre, que se les llame monomarental y no monoparental, como hacemos hasta ahora. Además, en su mayoría solo tienen un hijo a cargo, así que no se beneficiarían de algunos puntos de esta nueva ley. Hemos querido hablar con algunas de estas mujeres, no hemos tenido que irnos muy lejos. Nuestras propias compañeras nos cuentan lo difícil que es salir adelante cuando eres tú, la única cabeza de familia. Está bien que saquen una ley que incluya a las familias monoparentales, pero el problema surge que es solamente para familias monoparentales con dos hijos y la gran mayoría somos familias monoparentales de un hijo, con lo cual quedamos apartadas de la ley. Y nos discriminan porque básicamente dejan al 70% de esas familias monoparentales fuera de estas ayudas que se supone que han aprobado hoy, ¿no? Normalmente hay dos sueldos en una familia y nosotros tenemos que salir adelante solo con uno. Tenemos que pagar por todo, colegios, recogida temprana, permanencia, actividades transescolares para poder cuadrar los horarios de trabajo con la vida laboral. Si esas tareas usualmente se reparten en una pareja con varios hijos o con un hijo, imagínense cuando el padre y la madre es la misma persona, ¿no? O sea, cuando uno está para absolutamente todo, lo complicado que es, ¿no? ¿Cómo pretenden que tengamos una población menos envejecida cuando las mujeres que estamos solas nos aventuramos a tener un hijo y ni siquiera nos ayudan? Como decía Pilar al principio, esta ley recoge además 16 tipos de familias diferentes y elimina el pin parental que prohíbe que los padres y tutores impidan el acceso a contenido sobre diversidad familiar. Pues esto, a grandes rasgos, Pilar, es lo que contempla esta ley. Sí, bueno, ahora se va a tramitar, ¿no?, de urgencia porque lo que se pretende es que se apruebe dentro de esta legislatura, ¿no? Pues sí, apenas 15 días les queda para que salga adelante. Vale, muchas gracias por toda la información que nos has dado. Vamos con más asuntos que marcan la jornada. La renta de ciudadanía que ha aprobado esta tarde el Parlamento por unanimidad sustituye a la prestación canaria de inserción. Se podrá recibir sin límite de tiempo y no es excluyente con otras ayudas ni con las rentas del trabajo. Vivir dignamente es una de las condiciones humanas más básicas a las que aspira una persona y un derecho irrenunciable. Así comienza el texto de la Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias. Para poder vivir con dignidad en el sistema social actual es necesario además disponer de unos mínimos recursos económicos. La cuantía base de la renta de ciudadanía será la determinada como renta garantizada de 491 euros al mes para el año en curso. Es llegar a esas personas, a esas familias que peor lo pasan. Un 38,3% de personas en situación de pobreza y exclusión y esto significa 834.000 personas en Canarias. Entre los principales requisitos para recibir la renta canaria de ciudadanía está el de estar empadronado en el archipiélago, haber solicitado previamente el ingreso mínimo vital y estar registrado como demandante en el Servicio Canario de Empleo. Un esfuerzo conjunto que se hará entre el gobierno de Canarias y los ayuntamientos de todas y cada una de las islas. Para incluir socialmente a las personas que se quedan fuera, ese es el objetivo de esta ley. La renta canaria de ciudadanía se puede solicitar por vía telemática a la Consejería de Derechos Sociales o de forma presencial ante los servicios sociales del ayuntamiento donde se encuentre empadronado el solicitante. Hoy es un gran día para los que defendemos una sociedad más justa y una sociedad más cohesionada. Compartimos precisamente el mismo objetivo, la naturaleza de esta ley, que es otorgar un nuevo derecho y acabar con la pobreza y la exclusión social. El texto legal ha sido aprobado con el apoyo unánime de los siete grupos parlamentarios. Con aplausos y en pie, así ha celebrado el Pleno la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Normal que ha recibido el apoyo de todos los grupos, a excepción del Popular y el diputado de Ciudadanos que han votado en contra. Entre los objetivos, propiciar la movilidad sostenible y reducir las emisiones contaminantes en un 90% hasta 2040. Estoy convencido que el futuro para Canarias tiene luces muy importantes de optimismo gracias a lo que el conjunto de diputados han hecho hoy y a lo que les estoy eternamente agradecido. Muchas gracias. Eso cumple un año del fin de la erupción del volcán de Cumbrevieja en La Palma. El fenómeno natural más largo y destructivo, Mónica Gómez, que han vivido los palmeros. Sí, Pilar. El 13 de diciembre de 2021, pasada a las 10 de la noche y después de un fuerte episodio previo de explosividad, el tremor de volcán de Cumbrevieja desaparecía y con ello comenzaban esos signos de agotamiento que permitían darlo por terminado oficialmente 12 días después. Se ponía fin así a 85 días y 8 horas de erupción, la más larga y destructiva de las que se recuerda a La Palma, ya que dejó más de 1.200 hectáreas del Valle de Ridané afectadas y miles de edificaciones destruidas. Hoy en día el proceso post-eructivo continúa dentro de la normalidad, aunque sigue afectando a los vecinos, en concreto a los del barrio de Puerto Naus y La Bombilla, donde la desgasificación sigue impidiendo que vuelvan a casa. Fueron 85 largos días de erupción, viendo como la lava arrasaba con todo lo que encontraba a su paso y llevándose con ella la vida que habían construido muchos vecinos del Valle de Ridané. El volcán no tuvo piedad durante esos tres meses, de ahí que cuando el 13 de diciembre el tremor desapareció, La Palma respiró aliviada. Fue un alivio para todos, para toda la isla y fue una repercusión en todos los aspectos de que dijimos ya. Fue un alivio, ya tanto tiempo ahí, con el sonido, la ceniza. La desconfianza en el volcán de Cumbrevieja hacía temer que solo fuera una parada temporal. No lo creía, porque dices tú, esto sigue porque se para y sigue, se para y sigue. Hacía sus altibajos y entonces pensábamos que podía volver a resurgir de nuevo. Doce meses después la ciencia sigue atenta al volcán, aunque los parámetros de estudio ahora son otros. Geoquímica de gases, de los penachos, de las fumarolas rizuales que han quedado en el edificio después de la erupción, la sismicidad remanente que ha quedado, la geomorfología del terreno que se ha generado, incluso estudios relacionados con el geoturismo en una erupción que ha tenido tanto impacto social como esta. Mientras, los palmeros tratan de seguir adelante a los pies de un paisaje que les recuerda que se han enfrentado a la peor catástrofe de su historia. Y de las consecuencias de la erupción ha hablado este martes el senador canario Fernando Clavijo. Asegura que el informe del defensor del pueblo sobre la gestión de la emergencia no se ha realizado de manera adecuada. Nosotros entendemos que el informe tenía que haber profundizado y por eso hemos pedido la comparecencia, para ver si se profundizó o no y en este caso para ver qué respuesta nos da. No solo no compartimos esas conclusiones de que se ha actuado de manera correcta, sino que además entendemos que se debería abrir una investigación, porque la información que sí tenemos nosotros de primera mano, de colectivos y de afectados, es que la actuación deja bastante que desear. En el cabildo de Tenerife han asentado bien el acuerdo alcanzado por PSOE y PP para sacar adelante el presupuesto del próximo año. Podemos rechazar ese acuerdo y ver el final del PSOE en el gobierno insular. Creo que lo importante ha sido negociar, flexibilizar posturas, tender la mano y eso nos ha permitido que tengamos unos presupuestos muy potentes que van a superar los mil millones de euros. El Partido Socialista lo que ha hecho es entregar el cabildo, pues obviamente al conservadurismo, a los proyectos caducos que vienen heredados además y nosotras no entendemos este modelo de gobernar. Rupturas en la mayoría de gobiernos del cabildo de Fuerteventura. Este mediodía el presidente Sergio Lloret ha anunciado la destitución de todos los consejeros de Coalición Canaria. El presidente se queda en minoría, Edurne Rodríguez. En total son siete los consejeros de Coalición Canaria los que han sido cesados este martes por el presidente Sergio Lloret de AMF, alegando esta pérdida total de confianza en los nacionalistas. El cese deja al gobierno insular en clara minoría con tan solo seis consejeros de los 23 que conforman el pleno y a la espera de la decisión que tome el Partido Popular, quienes aún no han confirmado si se mantendrán en este gobierno minoritario. Un nuevo escenario político en el cabildo de Fuerteventura que rompe una mayoría de gobierno conformada hasta ahora por AMF, Coalición Canaria y Partido Popular que se gestó tras la marcha de Blas Acosta en marzo de 2021. La fuerza mayoritaria del grupo de gobierno, Coalición Canaria, destituida en bloque. Lo que tiene que haber en un gobierno, lo que es lealtad, transparencia y desde luego puñaladas por la espalda de estas son inadmisibles. El presidente hace referencia al voto discrepante de los nacionalistas en la compra de un suelo. A un expediente que se ha hecho con absoluta transparencia, un voto en contra, después de todo este esfuerzo del cabildo insular de Fuerteventura, con esta oportunidad yo creo que son estrategias más de desgaste político de que no quieran salir los expedientes que impulsó esta presidencia. Sergio Lloret asume un gobierno en minoría pendiente de la decisión de los populares y con el único apoyo confirmado del recién nombrado como consejero Juan Nicolás Cabrera. Además de que va a ser nombrado vicepresidente primero. Una minoría con la que Lloret deberá enfrentar la votación en pocos días de los presupuestos de 2023. Intentar buscar los apoyos necesarios yo creo que en beneficio de la isla de Fuerteventura que se aprueben, que se aprueben cuanto antes. La ruptura en la institución insular podría afectar también al pacto que mantienen AMF y Coalición Canaria en el municipio de Pájara. Caritas Diosesana de Canarias pide ayuda a la sociedad para poder atender a sus usuarios. El aumento de personas que atiende y la subida de los precios les ha puesto en una situación muy complicada. Caritas alerta el número de personas a las que presta asistencia ha aumentado en el último año y medio en un 55%. Nos estamos viendo ante la necesidad de que no podemos seguir con este ritmo y este volumen de incremento de gastos que tenemos que asumir para poder atender las necesidades de las familias. Una situación agravada por la subida de precios. La inflación también nos ha supuesto que los costes de los recursos que utilizamos para atender a las personas hayan subido un 30%. Entre un dato y otro dato pues nos estamos dando cuenta que realmente no podemos llegar o seguir llegando al mismo número de personas. Apelan a las donaciones para poder continuar con su labor. De lo contrario aseguran se verán obligados a dejar de prestar otros servicios como talleres o formación y tendrán que limitar el número de usuarios. Los servicios actualmente atienden a 45.331 personas. En 2019 la cifra no llegaba a las 25.000. Salvamiento Marítimo ha localizado esta noche una neumática a la deriva con un único superviviente a unos 80 kilómetros al norte de Lanzarote y en estos momentos hay dos embarcaciones perdidas en esa zona del Atlántico, una con 45 y otra con 56 personas a bordo. Y otra noticia, uno de los tres polizones que llegaban desde Nigeria hasta las palmas de Gran Canaria en la pala del timón de un petrolero, hablado para la agencia EFE. Su futuro sigue siendo incierto a la espera de que España resuelva su petición de asilo. El agua se despedía fue en el agua que no se despedía a la bala del verte. Si puedes dormir, no se despedía de finales. Si dormir, perdiste el maroc y te falle. Si te abrí, abrí la cara de las aguas. A�ar las aguas, abrí la cara. Un poco de las aguas, que no se despedía. Si dormes ni en la altura, no se despedía. Si te bebés demasiado. El agua se despedía. Es un poco más bajo. Me darnos un poco más. Esta vida no es fácil. Yo le digo a Dios, gracias. Yo le digo a Dios, gracias por rescuerme en este lugar. Denuncia de Amnistía Internacional por lo ocurrido en el asalto a la Valle de Melilla. La organización sostiene que las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas, desplegadas para impedir el asalto, cometieron crímenes contra el derecho internacional. Crímenes como la omisión del auxilio médico a los heridos, torturas o expulsiones colectivas. La organización considera además que el gobierno español ha intentado encubrir los hechos. Ha desechado otras investigaciones como la investigación parlamentaria y no se ha interesado por los desaparecidos ni por los condenados, por las autoridades marroquíes y lo que es peor, ha efectuado declaraciones falsas o inexactas sobre hechos concretos relacionados con el 24 de junio. Científicos de Estados Unidos han logrado por primera vez crear energía limpia, sostenible y barata gracias a la fusión nuclear. Se ha conseguido en un laboratorio de California. Tras décadas de investigación, se va a reproducir lo que ocurre en una estrella, es decir, unir átomos de hidrógenos. Esta fusión podría producir energía infinita. El único inconveniente por el momento es que solo se podría hacer dos veces al día. Esto significa que se convirtió en la primera nave espacial que pudo tocar la corona solar. La temperatura de la supervivencia. El Parlamento Europeo destituye a la vicepresidenta Eva Kaili, acusada de aceptar sobornos de Qatar. La Comisión Europea propone a los eurodiputados una ley para armonizar todas las leyes de los 27 contra la corrupción y pide penas duras contra soborno, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y abuso de poder. La sede de su oficina permanece sellada. Kaili ha sido ya expulsada de su partido en Grecia y del grupo de socialistas y demócratas al que pertenecía en Bruselas, pero por el momento mantiene su escaño como eurodiputada. Miguel Planas, el joven gran canario con tetraplegia que busca fondos para adaptar su casa, está abrumado por el apoyo social que está recibiendo. La Sociedad Filarmónica de las Palmas de Gran Canaria ofrecerá mañana en el Paraninfo de la Universidad su tradicional concierto navideño. La recaudación irá destinada a la causa de Miguel. Me siento súper emocionado, agradecido y afortunado de recibir tanto amor, tanto apoyo. Es una oportunidad para visibilizarlo y que la gente sea consciente de las realidades que viven muchas personas también. Este fin de semana se celebrará la última jornada de voluntariado del año en el Parque Nacional de Garajonay en La Gomera, organizada por SEO Bird Life. Los participantes colaboran, entre otras actividades, en la erradicación de especies invasoras, una campaña que ofrece un fin de semana en contacto directo con la naturaleza y busca concienciar sobre la importancia de proteger este patrimonio de la humanidad. Cualquier persona puede contribuir con su trabajo de voluntario en el control de especies invasoras, por un lado, pero también a cambio pueden tener actividades también, se les ofrecen actividades de observación de aves y de conocimiento en general del medio. En el Hierro se ha inaugurado Hero Arte, un espacio donde poder encontrar un detalle único y artesanal para regalar estas navidades. 30 artesanos de la isla expondrán su trabajo en esta muestra itinerante. Talegas, cestos, cualquiera de estas piezas artesanales se pueden convertir en el regalo perfecto para estas fechas. Es una idea magnífica para regalar en navidades y yo animo a que la gente colabore y participe para ver si se puede mantener un poquito la artesanía. Con este objetivo, el de mostrar los trabajos realizados por los artesanos serreños, se inaugura la muestra Hero Arte. Este tipo de artesanía tradicional lleva camino a desaparecer, un poco por eso me he involucrado yo en este proyecto. Se pierde un importante patrimonio de la isla, que durante siglos fue una auténtica industria aquí en la isla. 30 artesanos pasarán por esta muestra de forma itinerante. La artesanía es nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros mayores, los jóvenes que asumen el legado de sus antepasados, por decirlo de alguna manera, y al final es una apuesta importante por el área de cultura, hay patrimonio y artesanía del Cabildo del Hierro. Hero Arte permanecerá abierto hasta el próximo 5 de enero. La Navidad llegaba esta noche al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe en La Gomera, de la mano de la Asociación Folclórica Autacuperche, que cumple un año más con su compromiso con los pacientes, familiares y profesionales del centro sanitario. El grupo folclórico ha recorrido consultas, salas de espera y plantas de hospitalización, llevando el espíritu navideño a los villancicos más tradicionales. Y en Arrecife ya son miles de personas las que han visitado el Portal de Belén, instalado en el Parque José Ramírez Cerda. En el nacimiento de 250 metros cuadrados se pueden recorrer varios paisajes de la isla de Lanzarote con su especial toque navideño. Cuenta con 450 figuras de barro, algunas de ellas móviles. Durante estos días se puede visitar de 9 de la mañana a 10 de la noche. El municipio Gran Canario de Santa Lucía de Tirajana celebra su Día Grande, una fiesta que celebra el hermanamiento de dos pueblos, simbolizado a través de dos lucías, una canaria y una sueca. Una tradición que se remonta a 1963, cuando un capitán sueco que visitaba la isla se quedó impresionado con las fiestas de Santa Lucía de Tirajana, ya que esta festividad también se celebra en su localidad, en Luela. Y llega la lluvia de estrellas más intensa del año, las gemínidas. El mejor momento para verlas será esta misma noche, entre las 11 y las 12. Un reguero de pequeñas partículas, se llaman meteoroides, y esas partículas entran a alta velocidad en la atmósfera de la Tierra, se desintegran, emiten luz. Estos días el cielo de Canarias se llenará de estrellas fugaces. Llegan las gemínidas, la lluvia de meteoros más intensa del año. Es una lluvia muy activa, bastante más activa que las famosas Perseidas en agosto. Un fenómeno astronómico que se repite cada año, pero que siempre sorprende. Cada noche hay algo distinto y nos sorprende. Siempre esperas ver alguna más brillante de las que has visto, siempre esperas ver alguna que vaya un poco más lento y puedas ver la cabeza del meteoro. La mejor forma para disfrutar de ellas es desde un lugar oscuro y despejado, tumbándose en el suelo con ropa de abrigo y esperando a que las estrellas inunden el cielo. Y en los deportes, la cita de esta tarde a la que todos han estado mirando, está en Catar con la disputa de la primera de las semifinales que ha enfrentado a la actual subcampeona y al país más pasional, Daniel Álvarez, en esto del fútbol. Exacto, Pilar. ¿Qué tal? Buenas noches. Y esa parte pasional es ahora mismo la parte más alegre, porque Argentina está en la final del Mundial de Catar tras ganar a Croacia 3-0 y la albiceleste y su afición están de fiesta. Eso incluye, claro, a las islas, como hemos comprobado, ahí lo ven, por ejemplo, en el sur de Tenerife. Hasta allí nos vamos a ir en un momento en directo para ver lo que ha dado de sí esta eliminatoria, pero, por supuesto, la albiceleste tiene también un apoyo unánime desde ese país. Así explotaba la afición argentina tras una victoria que acerca la posibilidad de lograr su tercer Mundial. En un momento hablamos también de baloncesto, de voleibol, de surf, de bodyboard, un montón de cosas. Pilar, como siempre. Estamos contigo en tan solo unos minutos, pero ahora vamos a mirar al tiempo porque continúa en Europa el temporal de frío y nieve. Moverse por el Reino Unido está siendo complicado porque las fuertes nevadas están cubriendo parte del país desde ayer. Problemas en los aeropuertos, la red de trenes y las carreteras después de que el país registrara su noche más fría del año. Un temporal de nieve que también deja estampas más amables, como las imágenes de los ciudadanos disfrutando de ese manto blanco. Y en la península las intensas lluvias siguen provocando problemas con cortes en carreteras o viviendas inundadas. La Junta de Extremadura ha elevado a nivel 1 de emergencia el plan por riesgo de inundaciones. Se esperan hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. La situación es completamente distinta aquí en las islas, con mucho calor. En muchas zonas de medianía se han rozado los 30 grados este martes. Temperaturas inusuales para esta época del año en pleno mes de diciembre. Mitad de diciembre y temperaturas rozando los 30 grados en muchos puntos de las islas. Algo que disfrutan los turistas pero sorprende a los residentes. Ya hay ganas de lluvia y frío. Tiene que haber frío y agua y no este calor que está haciendo. No es normal aquí, que va en esta época del año no es normal, no. Muchos aprovechan para disfrutar de la playa a las puertas del invierno. En Madrid están a cero grados. O sea que imagínate, aquí así y ahora un chapuzón y una cervecita. Está el día maravilloso, desde temprano, desde las 7 de la mañana al día, mira. 13 de diciembre y está haciendo 36 grados, así que está de maravilla. Ah, quienes sufren especialmente estas altas temperaturas son los agricultores. Echan en falta las lluvias propias de esta época. Si no viene el agua, el cielo es la que nos favorece a nosotros porque viene con vitaminas. Si no riega no come nada, si no llueve no comemos nada. Las lluvias se espera que lleguen a final de semana, pero las temperaturas bajarán entre 4 y 6 grados en las próximas horas. El frío se notará a partir del jueves. Bueno, por lo tanto mañana comenzarán los cambios en el tiempo. Así que, Victoria Pérez, buenas noches. ¿Podemos decir que ya nos abandona este verano definitivamente o no? Esto es un veranillo raro, ¿verdad, Pilar? Ya parece que mañana se van a empezar a notar esos cambios. El tiempo de verano de hoy dará paso a un ambiente más invernal, de cara sobre todo al jueves. Las temperaturas bajarán de 2 a 6 grados, sobre todo en medianías. El viento aumentará, también regresarán las nubes bajas y podría dejar algo de lluvia, pero lo detallamos todo después de los deportes. Nos vamos ya con Daniel Álvarez, con la actualidad deportiva. Gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche.